En nombre de la Administración del Centro Popular Comercial de Barranca Bermeja, por medio de un comunicado expresaron condolencias a la familia del comerciante Robinson Pancheco Mantilla, quien lamentablemente falleció en las últimas horas. Por su parte, la Administración informó enviando un mensaje de solidaridad hacia otro de sus comerciantes, quien sufre afecciones a causa del COVID-19. Lo reiterado por la Administración de este centro comercial fue lo siguiente. Sea esta la oportunidad como Administración del CPC para reiterar nuestro compromiso por salvaguardar la vida e integridad de los comerciantes, sus colaboradores, trabajadores y clientes. Desde la aprobación y permiso de apertura económica a nuestro centro comercial, hemos seguido y guardado los protocolos de bioseguridad para la actividad comercial, siendo nuestra principal premisa la salud. Asimismo, la Secretaría de Gobierno Distrital, a través del equipo Vigías por la Vida, han adelantado procesos de sensibilización en nuestras instalaciones que refuerzan el mensaje del autocuidado. Destacamos que se conoció por parte del gerente que a partir del lunes entregará declaraciones sobre estos sucesos ocurridos en el centro popular comercial.